El Centro Vida Nuevo Amanecer cumple su primer año de atención al adulto mayor en San Vicente de Chucurí. Con torta y champán, las directivas del Centro Vida Nuevo Amanecer celebraron el mes del adulto mayor y de paso el primer aniversario de la creación de este centro, donde 110 adultos mayores que viven en el municipio de San Vicente de Chucurí, de lunes a domingo reciben dos refrigerios y un almuerzo. Esta es una oportunidad para compartir con ellos todo un año de actividades, de experiencias, de anécdotas y celebrar de todas maneras la oportunidad y dar gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado a nosotros de servir y a ellos de contar con un apoyo gubernamental. Debemos agradecer a la voluntad de la Administración Municipal de dar cumplimiento a la Ley 1276 del 2009, darle un espacio para el bienestar del adulto mayor a través de los Centros Vida. Además de los alimentos, los abuelos reciben asistencia integral en psicología y fisioterapia. En tiempo libre toman clases de manualidades, deporte y recreación. Del Centro Vida me gusta todo porque uno se divierte aquí con música, con las doctoras, con la muchacha que nos lleva en el bus, muy buena, muy querida, con la señora Luz, con el señor alcalde, todo porque él también está presente con nosotros. Muy bien, estoy muy agradecido. Primero que todo le agradezco mucho al señor alcalde, a su señora esposa, doña Mayra, por habernos tenido en cuenta a los adultos para esto, que ha sido el mejor regalo que nos han dado y gracias a Dios hoy estamos festejando el primer año. Doña Luz nos atiende demasiado bien, el personal que elabora acá es todo muy bueno con nosotros. No tengo sino solo que agradecer de lo que nos están dando. Yo me siento muy contenta aquí desde que estoy, yo estoy en el principio de que se fundó aquí Centro Vida, y estoy muy contenta, nos encontramos muy bien y darle gracias a la señora Luz Estela porque ella es la coordinadora de acá, nos ha tratado muy bien, sí, esto muchos de ejercicios, muchos de los de ejercicios y la comida y trabajo manuales y otras cosas más manuales. Por otra parte, el Centro Vida Nuevo Amanecer cuenta con un servicio de transporte puerta a puerta, donde los más beneficiados son los adultos mayores con discapacidad física.